Gracias por continuar en Sintonía con Noticias Telemicro y este viernes con indignación pues se mostraron los parientes y vecinos del joven asesinado de un disparo ayer por un militar en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Estos negaron que su familiar estuviera ebrio como afirma el Ministerio de Defensa. Se llama Marabrito con los detalles desde el Cepelio. ¡Es justicia! ¡Es justicia! ¡Es justicia! El dolor embarga a la familia Rodríguez Cabrera, quienes dieron el último adiós a Jean Pablo Rodríguez, el más pequeño de cuatro hermanos. Yo quiero justicia para mi hijo, claro que sí, esto no se va a quedar así. Yo estoy primeramente agarrada de mi Dios, que me va a dar la fe si me fui a dar. Mientras el padre del fallecido rechaza la versión del Ministerio de Defensa, el cual dijo a través de un comunicado que el joven entró al hospital bajo los efectos del alcohol y agredió a la gente de seguridad involucrado. Todo lo que tiene una falta, quiere, quiere... ¿Quiere enmendar su error? Quiere enmendar el error y echarle tierra para que las cosas salgan, para que ellos se quedan bien. Ellos dicen que yo estaba endrogado en mi vida. Nunca han tomado. Nunca en mi vida he tomado. Nunca. Nunca. Además, soy hipertenso y soy diabético. Para los vecinos, el joven Jean Rodríguez era una persona sociable y divertida. ¿Qué tenemos en la justicia? Presidente, señor secretario de la Fuerza Armada, ¿qué tienen ustedes en la justicia? Gente para quitar a las personas inocentes del medio, a muchachos de plena juventud, a los delincuentes, si ellos nos quitan, que aquí nosotros tenemos una hora de asalto y robo cada rato. Está mal porque él no se metía con nadie, era un niño humilde, llevaba con todo el mundo, él es chévere con todo el mundo, no salía de mi casa junto con mi hijo. El joven de 21 años de edad fue sepultado en el cementerio Cristo Salvador. Sus familiares de la víctima piden que se les entregue el video de seguridad del hospital. Xiomara Brito Noticias, Telemicro. Son definitivamente diferentes los testimonios, vamos a ver en qué para este caso y que finalmente se haga justicia. Varios trabajadores del Ministerio de Obras Públicas denunciaron que llevan cinco meses sin recibir sus prestaciones laborales, sin explicación alguna. Los trabajadores, entre ellos jornaleros y contratistas para bacheo, sostuvieron que no trabajarán hasta tanto se les pague su dinero adeudado. Un hombre que salió de la cárcel del 15 de Azo ayer fue macheteado por un haitiano. Este hecho ocurrió en el municipio Peralta de Azoa. La víctima, identificada como mello con aparentes signos de ebriedad, fue atendido en un centro de salud de la ciudad. El victimario fue identificado como Rambo, según las autoridades policiales, pues están investigando el hecho. Sindicatos y asociaciones de choferes de Monteplata criticaron el incremento de los muros o policías acostados en detrimento de sus unidades vehiculares. Starling Mateo Félix con las quejas. La construcción de los denominados policías acostados en la calle principal del sector El Cruce de la Bomba, la carretera de Llamasá, ha provocado conflictos entre los moradores y los transportistas de la provincia de Monteplata. Los choferes de autobús, carros y doblecabina del sector El Cruce de la Bomba se defendieron ante la acusación. Porque parece que nosotros los choferes no pagamos impuestos, parece como que los vehículos nos los regalan, porque esto está incorrectamente. Hay una iglesia o un cuartel o una escuela por aquí, ya basta porque, ¿qué va a hacer uno con su carrito? Dime, ¿debaratarlo? O no ya la capital es demasiado. Los vehículos están sufriendo mucho, porque estamos dañando los trenes. Asimismo solicitaron la intervención de las autoridades competentes para que coloquen reductores de velocidad en los puntos que lo amerita, ya que los muros o policías acostados afectan progresivamente los vehículos y arrabalizan la provincia de Monteplata. Starling Mateo Félix, Noticias Telemicro. Tenemos más quejas en este caso de los residentes del distrito municipal Sonador en Monseñor Noel. Allí demandan el restablecimiento del servicio de agua potable que, según ellos, no reciben desde que pasó el huracán María por República Dominicana. Además, se están exigiendo la construcción de un acueducto para esa comunidad. Veamos los detalles con David Daniel Rodríguez. La siguiente historia. Residentes de varias comunidades del distrito Villa Sonador de la provincia de Monseñor Noel aseguran que se lanzarán a las calles en protesta para que les suministren agua potable y les construyan un acueducto, ya que cuando reciben el líquido es en mala condición. Nosotros tenemos más de 20 años pagando un agua que viene directa del río, de donde las vacas mean y hacen su necesidad y beben. Aquí no hay acueducto. En el gobierno de Balaguer en los años 80 hicieron un acueducto que está descontinuado. Y nada para cobre el agua todos los meses, directa del río. Cuando el río hace creciente duramos un mes sin agua. Que se compadezcan de nosotros, que tenemos muchísimos años aquí, que no tenemos agua. La toma es un lodazar, donde las vacas se hacen pupas. Alrededor de 19 mil personas residen en ese distrito y algunos de los barrios más afectados, donde según sus moradores no reciben agua, desde el paso del huracán María, son las delicias, el brisal, sonador, barrio nuevo, mirador, ingenio, sonador norte y la minita. Tenemos unos 20 días desde que pasó la tormenta y las aguas que vinieron después de la tormenta, no tenemos agua. Un camioncito de pena viene a regar chines de agua. Aquí hay personas enfermas que no tienen para pagar para comprar agua. Los residentes de estas comunidades recordaron a las autoridades de gobierno que una de las promesas de campaña para este distrito era la construcción de un acueducto y que los han olvidado. En Buenavra, República Dominicana de Ividanias Rodríguez, Noticias Telemicro. Nos seguimos hablando de agua, pero aquí en el Distrito Nacional, y es que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS, inició los trabajos de sustitución de 90 metros lineales de tubería del sistema sanitario, por lo que se verán en la obligación de cerrar un tramo de la avenida Gustavo Mejía Ricard, comprendido entre las calles José Tapia Brea y Doctor de Filló. Según el director de operaciones de la institución, Ingeniero Luis Salcedo, en este trabajo serán invertidos 6 millones de pesos. Haremos todas las medidas del lugar para que los inconvenientes que esto le genere sean mínimos. De todas maneras, todos los residentes en esta zona han sido previamente avisados. Máquinas retroexcavadoras, camiones y unos 30 hombres trabajarán día y noche para concluir y resolver la situación en una semana. El presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de Provisiones de Santiago indicó que los empresarios afectados por la publicación de sus empresas en una valla por el incumplimiento del pago de arbitrios a la Alcaldía de Santiago deben valorar el trabajo que está haciendo esta institución en beneficio de la ciudad independientemente de que se hayan afectado sus intereses. manifestó que la mejor forma es el diálogo y cumplir con el pago. Nosotros como clase viva, como clase comerciante, como clase que nos interesa el desarrollo de la misma, ante cualquier inconveniente debemos apersonarnos a la alcaldía y realmente conversar el respeto, sea o no que nos hayan afectado nuestros derechos. Las declaraciones fueron ofrecidas en medio de la entrega de una ofrenda floral al busto del Patricio Juan Pablo Duarte al conmemorarse hoy el Día del Comercio. Con la excepción del gas natural que mantiene su precio, todos los demás combustibles subirán entre un peso y dos con cincuenta para la semana del 21 al 27 de octubre del 2017, según resolución del Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES. Los precios de los combustibles a partir de este sábado son 211 pesos con 80 centavos por un galón de gasolina premium que sube 1,50. La gasolina regular a 197,70 incrementa a un peso su valor, en tanto que el gasoil regular se coloca a 155,50 por galón y el óptimo a 172,60 por galón, ambos suben 2 pesos. El galón de AFTUR costará 123,90, el de kerosene 149,30, ambos se incrementan en un peso. El full oil estará a 101,85 por galón, sube 2 pesos. El gas licuado de petróleo, LP, a 116,30 aumenta a 2,50 y el gas natural a 28,97 por metro cúbico mantiene su precio. La tasa de cambio promedio fue de 47,89 según sondeos realizados por el Banco Central de la República Dominicana. El bajo crecimiento económico mostrado por los países de América Latina y el Caribe en los últimos años seguiría afectando el desempeño de los mercados laborales de la región durante el 2017. Según las últimas estimaciones, la tasa de desempleo urbano regional podría ubicarse 9,4% en el promedio del año, lo que representa un alza de 0,5 puntos porcentuales con respecto al 8,9% anotado en 2016, señalaron la Comisión Económica para América Latina Cepal y la Organización Internacional del Trabajo en un nuevo informe conjunto. En un plazo no mayor a 12 meses, se reestructurará la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, mientras que a partir de la segunda mitad del próximo año se ajustará la tarifa de electricidad semestralmente y se iniciará la reducción del subsidio cruzado. Estos dos últimos puntos condicionados a que las pérdidas de las distribuidoras se reduzcan conforme a lo pautado. Así quedó plasmado en los puntos del pacto eléctrico que se acordaron en la plenaria final el pasado 17 de octubre. El documento señala que desde el año 2018 se aplicará una transición que se extenderá hasta el año 2022 en la que las pérdidas deberán bajar a razón de 2,7 puntos anuales para situarse en 15% como tope dentro de cinco años. En un resumen económico para Noticias Telemicro, José Luis. Y tras la pausa buscan eliminar el pago de la reinscripción de los estudiantes en colegios privados cada año. Les contamos más al regreso.